¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que tenemos una alineación que da miedo Ellos van a jugar con un 4-3-1-2 Algo diferente a lo que estamos habituados A ver, habrá que cubrir a Zidniel y a Kieraga Vale, los dos laterales Y veremos porque de aquí a alguno vamos a tener que cubrir Y bueno, Rutschorzov ha encontrado dificultades jugando ante su público últimamente Y no creo que esto cambie en este encuentro Así que victoria para el Miez La misión de Rutschorzov no será muy fácil Debido a las bajas de Luka Surma Y Patlik Miquitla No, Miquita Le he cambiado el nombre Bueno, y si ganamos este partido Nos colocamos a 8 del segundo A 8 o a 7 Cuidado, eh Y vamos a ver Instrucciones sobre el rival Solamente a estos dos laterales Perfecto Pierna débil Continúa chala del equipo Eh, sí Pienso lo mismo Quiero que os pongáis a jugar igual que la última vez He apasionado Confía en vosotros Confía en vosotros Y la moral ya veis Se está por las nubes Y confía en vosotros Nada Comenzamos el partido Y vamos a ver qué tal Eh, sacamos los otros Ahí está Jakub Dios mío Bueno, bueno Vamos a ver quién tiene la primera oportunidad En este Para Florian Andrés Oh Oh, qué mal, qué mal, qué mal Cuidado, cuidado Ataque del equipo rival ¿Y qué hacía ese solo? Dios mío Qué jugada que se han montado Qué buena Bueno, vamos a ver el córner Vamos a ver ahí Se ha paseado Por delante de la portería Sin ningún peligro Bueno, no sé por qué no llegó nadie a rematar Bueno, el primer aviso Lo han pegado ellos, eh Cuidado Vamos a tener que luchar este partido Me parece bien Es de Rostemolk aquí 85% Habrá que cambiarlo seguramente Pero es que Guzmán Estaba más cansado que él Hay que cubrir a Jakub De ellos Bueno, vamos a ver Tarjeta amarilla Para el equipo rival Ah, vale Para... Bueno, bueno, bueno Para el lateral suyo Mejor A Cobardilla Para Frundale Frundale para Garo No, hombre Buena, muy buena Guzmiki Oh Oh, Folk Muy buena Ahí, ahí Para Inshout Inshout por la banda Se va Va a sacar de ahí un cento Centla Folk No sé si estaban fuera del juego Sube al marcador Pero tengo dudas Vamos a ver la repetición Y bueno Empezar así ganando Pues Uno se siente orgulloso Y todo, eh Inshout Vamos a ver ahí Pues no estaban fuera del juego Y Folk Muy buena Qué gran jugador Qué gran jugador es Folk Y bueno Vamos a Llegar a la media hora Ahí con ventaja Bien Vamos a ver Hay que cubrir a Svierzok Vale Tácticas Vista general Eh No, rival Svierzok Jako 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 Ah, vale Es el delantero suyo Bien Vamos a hacer pierna Devil Presión Siempre Marcaje de cerca Siempre Bien Y En vista general Vale Lo he hecho ahora, ¿no? Vale Muy bien por mí Pasamos a control Vale Rival Es que Soy listo Soy listo Lo he hecho al revés Vale Esto así Y Hiraga Que lleva tarjeta amarilla Eso nos da Cierta ventaja Vamos a confirmar cambios Le digo que sí Y vamos a ver Si en control Cogemos el control Del partido No se generan Ocasiones de peligro Contra nosotros Cuidado Ese ataque Olé Olé Cuidado Sepe Que paradón Dios mío Que dos paradas Ha hecho ya Porque la de la primera oportunidad Ha sido impresionante Fuera directa La primera oportunidad Ha sido Es que me he quedado Sin palabras Solo ante él Y como se ha estirado Menuda palomita Y No, no Es que Sinceramente Me ha encantado Bueno Recuperan ellos Cuidado Ahí A ver si recuperamos Palón largo Despierto Lo estaba cubriendo Muy buena Muy buena Un show Cuidado Que esto puede ser Contraataque nuestro No Bien Bueno Daniel Hay que cubrirlo también Vamos a ver Minuto 44 01 Muy ajustado Vamos a ver Deberíamos Decirle a nuestros Jugadores Que usen Un estilo Más directo Para mover El balón Vale Es que juegan Al contraataque Y creo que El defensivo No sería mejor De que cubrir Zipniel Vale Vamos a ir A tácticas Voy a pasar Otra vez A defensivo Vamos a ir A rival Esto es Pierna débil Este ya está Cubierto Y Zipniel Ah vale Que es justamente El lateral Si creo que Vamos a hacerlo así Porque en directo Nos quitarán Menos el balón Yo creo que Hace mucha presión Hace mucho control Y el contraataque Puede ser mortal Bueno Vamos a ver Las notas Bastante bien Bueno Aquí 6.3 Para Garok Y por cansancio Nadie Asertivo Las cosas van bien Pero sé que Sois capaces De hacerlo mejor Y ha pasado nada No habéis estado tan mal Tengo fe en vosotros Vamos a ver Si así Lo hacemos mejor Y nada Comenzamos el segundo tiempo Vamos a ver Si en defensivo Seguro manteniendo La ventaja Y tiene De Dios Menos oportunidades Que dios Este móvil Lo vamos a tener Que cambiar Y Yo creo que Salda Guzmany Pero como Como todoterreno Vamos a ver 53 A cubardilla Bien Garok Andé Rustemovic Rustemovic para Enete Enete ahí Aguantando el balón ¡Oh! Falta Por detrás Es muy mala Yo creo que Una tarjeta amarilla Debía de haber sacado Bueno Vamos a ver Enete Enete por la banda Vamos a ver Ahí Fácil para Kuzmiki Kuzmiki Retrasa para Jakub Jakub en largo Para Inshou Inshou retrasa Para Rustemovic Rustemovic Centra para Garou Garou se la deja Para Florendle ¡Golazo de Florendle! ¡Sí señor! Pues yo creo que En un 0-2 Vamos a dejar Así la táctica Ahí en defensivo Lo estamos haciendo muy bien ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Garou Muy atento ahí Y muy bueno Por Fork Que no ha ido a por el balón Y así no nos han pitado El fuera de juego ¡Qué bien! Bueno Vamos a ver En minuto 60 Ahí estamos Es de Rustemovic Parece agotado Sí Y tenemos que estar Más encima de Del otro lateral Bueno Por media Creo que nadie Va a ser cambiado Vamos a poner A Moro y Zenete Como por Rustemovic Rustemovic por Guzmany Y aquí un rival Vamos a cubrir A Este Ahí estamos Bien Confirmamos cambio Le digo a este apasionado Creo que tiene mucho que mostrar Le digo que sí Y nada Seguimos Con esto Ellos que ataquen Nosotros defendemos A ver si no nos mete ningún gol Y bueno Pues Mickey Puede ser que lo cambiemos Pero también está bastante tocado Está recién un golpe Bueno Eric Eric para marchar Vamos a ver Eric otra vez Marchar Ahí Muy buena Cobardilla Garuk Garuk Para Fernández Fernández Que la pierde Cuidado Marchar ¿Veis? Los ataques de ellos Los mejores Son por contraataque Muy buena Sepe Ahí Dios mío Oh Valkovsky Uff Le he cambiado el nombre No a este Es que Dios mío Vitakovsky Vamos a ver Ese córner Bien Bien Enete Vale Se va fuera de banda Bueno Llegamos al minuto 75 No hay nada Vamos a ver Si hacemos algún cambio Tácticas Ningún cambio Ni por nota Ni por nada Estoy muy contento Podríamos cambiar a cobardilla Por la tarjeta amarilla Para no quedarnos con uno menos Vale Ahí estamos No es por otra cosa Digo que sí Y le damos al play Vamos a ver Vamos a dejar que pase el partido 0-2 Un buen resultado Y más jugando fuera de casa Y... Seguimos sacando ventaja Al segundo Bueno En show Oh Que falta que la han hecho Por favor Por favor Y a ver si ahí Sacamos el tercero Un 0-3 Ya sería genial Era un rival difícil Porque Va a ser esto O sea que Lo está haciendo bastante bien Oh Bone Hable otra vez para en show En show Centra otra vez Bone Golazo de Remibone Salir y pinchar Olé 0-3 Gran partido Bueno Vamos a ir con la moral muy alta Para enfrentarnos a Lanzi Y lo estamos haciendo Pero muy 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 bien Me ha gustado Ve mucho Como ha centrado Y Bone Ahí metiendo la cabeza No lo están cubriendo Ha sido fallo De la defensa Y bueno No es por nada Pero Llevamos varios partidos Importantes Que jugando de manera Defensiva Lo estamos haciendo muy bien Y llevándonos el partido Cosa que ha pasado hoy Pues nada Jugador del partido In show Un 8 y medio Notas Muy buenas Y ha sido una buena victoria Muy seria Felicita al equipo Apasionado Una gran victoria Bien hecho Estoy contento Por el resultado Y por la forma de lograrlo Conte un análisis post partido Pensaba que el MES Iba a ganar Pero lo que no esperaba Que la victoria fuese tan amplia Por 3 goles Es una gran victoria Pero también Será interesante ver Si el Ruchorzo Puede recuperarse De esto Bueno Es que vamos Impresionante Pues nada Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado A mi me ha encantado Es un gran partido Y nada Tengo ganas de ver Este domingo Va a ser impresionante Ver el partido del ANSI Pues nada Como siempre Gaming to be free Vamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadid los favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibido Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!